Leandro, bueno, ya arrancó precisamente la segunda función de la noche, si no me equivoco en este caso, con una afluencia de público realmente muy importante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Sí, arrancamos, por suerte, aquí en La Paz. Estamos en el polideportivo. Como ven detrás mío, hay mucha gente que se acercó a las funciones. Ya dimos dos funciones con Un Mundo Un Cielo. A continuación comenzamos la tercera con Viaje por el Universo. Tenemos una cuarta, repetimos también la misma función. Y la quinta de Show Bandas, que es un musical entre esas celdas. Bueno, más o menos los horarios, ¿están dentro de los parámetros que habíamos dicho en un principio? ¿Fueron modificándose? Sí, sí. Estamos bastante bien con el horario, así que vamos a terminar entre las doce y doce y media con la última función. Y a partir de mañana seguimos con los mismos horarios a partir de las veinte horas. Leandro, bueno, la mayoría de la suerte y seguramente estaremos acompañando a lo largo de todos estos días. Van a estar aquí en la ciudad de La Paz con este Full Dome, que es una muy buena oportunidad para aprender, para, por sobre todas las cosas, saber un poco de este cosmos que nos rodea, que es realmente maravilloso. Así es, así que esperamos que toda la comunidad se entere rápidamente y los esperamos de aquí al domingo todos los días. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes.